Este ha sido el resultado final del capítulo de hoy. ¡Cállate salsa ahora! ¡Salsa por aquí! ¡Para yo probar aquí! ¡Si, este plato es para ti! Este es el resultado. ¡Qué belleza, Dios! ¡Por eso es! ¡Y miren, señores! ¡Qué regalo más hermoso! ¡Tienes! ¡Métale carne ahí, mi querido! Que está cocinando Ramonita. ¡Me va a llenar las expectativas a mí! ¡Oiga! Le agregamos la leche de coco. Esa es la parte que me gusta de Ramonita. ¡Vamos a ponerla! ¡La cocina está bonita hoy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es lo que pasa, Ramonita? ¡Aquí estamos! ¡No veo los humitos saliendo! ¿Están apagados los fogones? ¡No, no, no! Oye usted, mi querido. Estamos bien, estamos bien. ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Ya usted la conoce a ella, vea! Hoy vamos a disfrutar de un plato tradicional de mi tierra. Lo va a hacer ustedes. Vamos a hacer chenchen hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y usted dónde está bien? ¡No, la vida está bonita! ¡Ay, ay, ay! Lo que va a pasar aquí hoy va a ser fuerte. ¡Es fuerte! Si Dios quiere. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya ha comido chenchen! ¡Pancho viene por ahí! ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Tú lo vas a decir? Si Dios me maneje el plato equisito, eh? Ah, sí. Bueno, pues, no. Está bien, está bien. ¡Ah! Pero yo no había visto en julio. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, que estaba el síndicu aquí y y... 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 y bastó loco. ¡Ay, ay, ay! Digo, digo... le, pues, a mi hermosa. ¡Hera, vea, vea, vea ! ¡Qué parra bonita! ¡Está que huele! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está Pancho? Pancho viene por ahí, ¿no? Pues sí, yo ese día estaba que nos hallaba donde, en qué piedra que me iba a parar. Mañana vi ese video. Y mi hija, ven a ver, ven a ver. Oye, ese día y todo el mundo llegó de sorpresa. Todo el mundo llegó de sorpresa. Santo Dios. Entonces ahora yo estuve para Cabrera. Estaban en Cabrera ustedes. Sí, y entonces llegó muchísima gente aquí y nos llamaron. Yo uso esa herramienta para cosas. Y lo voy a usar de ella. Pregúntale a Moria, a ver que ya el que lo vio. Bueno, vamos a ver un detalle. A una maravillosa mujer, trabajadora esforzada. Ramonita aquí en la cocina de Ramonita. Igualmente con mi hermano, el chef Cesarín de la cocina de Cesarín oficial. Más que un gusto. Y conocer al personaje que para mí es más que pintoresco, Pancho. Sí, hoy quisimos, hoy quisimos. Yo la verdad tenía un deseo inmenso de conocer a Ramonita porque yo no había podido venir. Siempre era mi esposo que venía, pero hoy es el tiempo. Y qué más Ramonita, quisimos venir a traerle uno de nuestros platos favoritos del sur. Como sureño, quisimos venir mi hermano y yo a traerle el famoso chenchen del sur. Y yo me siento bien. Yo me siento bien porque el gozo mío era conocerla. Ay, gracias. Y me la traiera para yo conocerla. Pues hoy se van a juntar, hoy se van a juntar aquí las seis manos que van a preparar toda esa comida. Y miren, señores, qué regalo más hermoso del chef Cesarín. Que miren, que ya yo puedo cocinar, miren. Ay, miren. De la cama. Ay, para que no se caliente los brazos. Ay, Dios. La cocina de Cesarín oficial. El puerto plata. La cocina de Cesarín oficial, señores. Eso es para que ustedes vean. Nosotros hoy estamos de júmilo aquí en cocina con Ramonita. Cesarín, la palabra es suya. Hola, qué tal, mi gente. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de la cocina de Cesarín oficial. Miren, mi gente, yo estoy más que contento en el día de hoy por varias razones. Primero, estoy en la cocina de Ramonita, que son personas que yo me ha metido de lleno con esa gente. Yo sé que estoy seguro aquí. Estoy compartiendo también con mi hermana, Karina. Ella es de la comida dominicana del campo. Estoy con Pancho, hijo de Ramonita. Ven. Y hoy le vamos a presentar un plato típico de mi región, del sur, de las Matas de Falfán, de nuestra provincia de San Juan de la Maguana. Nuestro chen chen, y lo vamos a acompañar con su habichuela y cerdo arcadero. Miren los ingredientes que vamos a usar en el día de hoy. Tenemos mucho cerdo, un cerdo fresco, bien bonito. Esto, miren, miren qué calidad tiene ese cerdo. Aquí te vas a comer carne, Ramonita, hoy, eh. Aquí te vas a comer carne. Miren qué marmoleo tiene esa carne, pierna de cerdo en primera. Miren, tenemos el chen chen, ese es el que le va a dar el gusto a esto hoy. Para ello tenemos los ingredientes que vamos a usar. Miren, tenemos leche, tenemos coco, que vamos a sacar leche de coco, tenemos cebolla, tenemos ajo, tenemos pimiento rojo, pimienta, ají, es verde, tomate, pasta de tomate, vinagre, sal, mantequilla, naranja, ajo, orégano, pimienta. Wow. Tenemos todos mis amplazos preparados y los fogones están encendidos. Encendidos. Así es, mi gente, a disfrutarse de este contenido del día de hoy, porque la pelea comienza ya. Manito, hay algo muy importante, es que Ramonita aprenda a hacer este plato hoy. Sí, ese es el objetivo principal. Y Ramonita te va a aprender, cada vez, cómo hacemos en el sur el chen chen. Claro que le aprende. Porque después no hay una vez que topan Ramonita ahí con unos seguidores que dicen que quieren venir a comer chen chen. Claro que sí. Ustedes son los profesores, yo soy el alumno. No, pero vamos a cocinar todo en conjunto. Sí, claro, claro. Ustedes son los profes, porque ustedes van a enseñarme a preparar el chen chen. Muy bien. Entonces, yo tengo que copiar de ustedes para poder aprender. Bien. Bien. Vamos a la marcha. A la obra, señores. Vamos a la obra. Ay, yo creo que este es todo así. ¿Qué fue? Así con los pelos. No sé cuál es el truco que el hermano le hace a eso. Ah, esa parte. Bueno, pues ya. Oh, mira, no sabía. Ahí. Ahí vea. Bueno, manito. Yo pensaba que suena con un machete. Ay, manito, qué horror, mira. Ese no está bueno. Este no está bueno. Está dañado. Sí. Está bien. Bueno, yo le voy a decir algo. Los cocos son a veces como una manzana. A mi mamá estaban rojitas y por dentro negras estaban. A veces los tumban nuevos y entonces... ¿Y quién te lo manquillito? ¿La manquillita qué? A vos metelo. ¿Pancho? ¿Por qué no vas a comer chenche? Oh, claro. ¿Quieres que ha ensayunado? Yo voy ensayando, ensayando, calentándole todo, mano. Ensayando, mira. Oye, ¿qué iba a comer chenche? Ay, manito, mira. Bañado también. Ay, ahí viene pa' acá, mano. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Llega la soja. Bueno, pa' allá. Qué dolor con estos cocos, azucrita. No, pero por eso te trajimos suficiente. Ahí está la soja. Bien. Ay, el agua de coco. Qué saludable es ese caco, mira. Vamos a ver que está tan bonito. Bueno, se dañaron dos. Se dañaron. Habían dos dañados, pero mira todo lo que pasa. Ay, sí. Claro que sí. Entonces, le suena el agua a mucha gente. Y se lo vamos a picar fino para goyá. Basilio. Aquí está salido. ¿Qué pasó? Tanta leche. Tocumayo. Tocumayo. ¡Uuuh! y este ya esto comenzó vamos a aplicar de esta carne no sé si hoy pancho me quiere ayudar yo lo quiero que yo lo quiero porque usted sabe que tiene como hambre para una batida ahora con una picadera porque está bien entonces cuando está bien su sangre y se trata de usted mire eso yo se lo agradezco a usted ahora venga acá claro claro déjese a ese gatito ya lo llevó donde está el cuchillito que yo tenía le quería cesarín quitar el pedazo de carne al gato pues no va a poder con esos pedacitos un cuchillito pequeño a la gallina le voy a echar este pedacito para picárselo un trocito que quede un trocito que usted se encuentre con ella yo quería que hubiera más pero este fogón se va a calentar ahí ahora mismo cuando encendamos todos la boca esto va a quedar mire y el fogón de allá afuera donde ve el chinchén ya está encendido está encendido no está fácil mire 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 pues esa mocha no es fácil esa mocha es hoy nos trasladamos a la cocina de Ramonita en Altamira wow y usted dirá si está sintonizando por primera vez los canales tanto comida dominicana del campo como la cocina de cesarín la cocina de cesarín por primera vez estamos canalizando los canales de timida dominicana del campo y la cocina de Ramonita cocina con Ramonita ya la cocina de cesarín no hubiera visitado ya viene por segunda vez es probable que una vez ni me quede aquí puede venir a quedarse bueno entonces ay pero estoy haciendo fuerza tanto para hacer carne podemos buscar algo para montarlo y aquí lo preparando ve este hombre que sabe de eso vamos a lavar el maíz ahí va a dar ese maíz ahí va a dar ese maíz puedo botar esa agua hola jajaja comida dominicana del campo y la cocina de cesarín porque en el campo por ejemplo allá en el sur cuando lo molíamos para cocinar si con mucha cabecita mucha 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 pero ya es de un maíz que esta vamos a decir procesado y viene limpiecito entonces que yo hago para uno no dice mi mamá que no se puede lavar mucho por ejemplo se le va la fuerza ajaj se le va la fuerza esto igual que la rama monita usted de criterio que no la lava mucho tampoco si usted la lava mucho yo me paso a veces de lavar a mi suegra le da dos lavas yo le doy dos lavas yo le doy una porque los chefes hay muchos chefes que no lavan en la rama no el pancho me dice que la rama se lava no se sale de eso un poco claro que si entonces agua se le echa para cocinarlo después si yo le bote la primera esta es la segunda ya lo dejamos ahí ya nuestro maíz está limpiecito ya lo que vamos a ir preparando el chen chen verdad le agregamos la leche de coco mire el coco rindió bastante lo bueno que los coco eran pequeños pero rindió estaban tenían mucha leche pancho mire pueden llenar ese y echarle otra como la mitad hay un aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta picar la carne que quede bonita mire que queden unos cortes mire bonito ramonita cesarín está enseñando a pancho como picar para que no se pierda porque porque aquí en la cocina de cesarín oficial lo hacemos lo hacemos así hay yo yo quiero invitar a todos nuestros seguidores a que compartan este contenido en la cocina cocinando con ramonita en la cocina de cesarín oficial y en comida dominicana del campo del campo porque mire estos son contenidos que semana tras semana trae no solo una buena comida sino también una buena enseñanza para que la gente siga semana tras semana contenido como este así que les invitamos a seguirnos y no solo a seguirnos también a compartir estos contenidos con sus amigos y suscribirse a la vez si es que no se lo pierdan que esto se pone bueno se pone bueno se le dificulta a veces cocinar comida diferente que quieren ver como se hace otro tipo de comida que no sea la muy normal la muy tradicional que se haga que hagan sigan esta página que aquí con esa chef que está ahí cocinado dominicano del campo comida dominicana del campo al igual que cocina con ramonita hagamos muchas variedades de variedades usted sabe que que no hace hacer estos contenidos con tanto entusiasmo tanta emoción que lo hacemos porque nosotros no creamos disfrutando de este plato tradicionales de la región del sur este plato tradicional nosotros no creamos comiendo chen chen o más bien disfrutando del maíz y en su diferente faceta en la cocina nuestra madre mire ¿Ustedes no han comido chacá? ¿Ustedes no han comido chacá? Nuestra madre hace mire nuestra madre nos crió a nosotros comiendo chen chen comiendo chacá que se hace un plato tradicional semana santa comiendo bollo unos bollo de maíz excepcionales que esos videos van a venir por ahí en carpeta y es algo mire espectacular Cabe destacar hermanito que el chen chen hoy aquí en cocina con Ramonita lo vamos a acompañar con cerdo guisado o cerdo alcardero como le decimos pero lo puede acompañar con chivo guisado con gallina con cualquier carne que usted desee guisada así que esté bien salseada como le gusta lo ve jajaja bueno marito permítame dos leches de ahí que le vamos a echar la leche para llevar esto allá ajá entonces ya usted vio lo que le agregamos ahí la leche de coco si si espereciame esa quita paquita exacto le vamos a agregar esta leche entera Pancho ajá usted sabía en los campos si hay leche de vaca pura lo pueden hacer también con leche de vaca usted sabía que no se estudia para chef no 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 eso es la práctica lo hace ajá la práctica lo hace usted entiende usted entiende usted entiende usted entiende el motivo el porqué no se estudia para chef si claro claro yo mismo me he me he propuesto me he propuesto aprender más de la cocina si mucho más de la cocina les invito a que lo hagan y voy bien lo que lo que lo que lo que me falta para aprender junto a cesare lo voy a profesionar lo quiero que usted aprenda de mí claro claro que sí para que se lleve una experiencia maravillosa no es que usted sabe que muchas veces hay personas que cogen cogen como le digo áreas que lo obligan a cogerla pero cuando uno le gusta algo y uno lo aplica se aprende rápido se aprende rápido cuando a ti te gusta un área como a mí me gusta la cocina a mí me encanta la cocina la monita usted le puede echar sal imagínese que usted le puede echar sal a un arroz imagínese que usted le puede echar sal a un arroz imagínese que usted le puede echar sal a un arroz ajá espérate monito que yo no quiero que tú me vayas a cortar vamos a echarle cebollita la monita está por ahí preparándose que va a cocinar la bichuela sí sí y cesarín está en su carne miren aquí tenemos una mesita que a la estaquita se pone así aquí ah no pues venga que usted me está cuidando aprendí no yo no le echo ajo o sea mi mamá me enseñó y no se le echa ajo si sino que le echamos cebolla esto y un poquito de cilantro ajo que nos falta echarle nos falta echarle un toquecito de azúcar y un a usted le gusta el sabor del anillo el anillo el anillo le pregunto porque hay personas que no le gustan entonces yo siempre digo algo la cocina es un arte donde todos ponemos nuestro gusto pero donde hoy venimos si donde hoy venimos a degustar este plato con usted tanto el chef cesarín como la cocina dominicana del campo si le pregunto porque si usted me dice no me gusta pues no se lo ponemos no, no, no me gusta no, no me gusta para que me venga y pase para yo poder y coger la de todos los colores le podemos poner eso coge un sabor no se fríe no se fríe esa tabla no sirve le tengo que mandar si no es bien allá primero que yo aquí otra vez le mando ya cesarín le tiene esa tabla comprada Ramonita ya se de la tabla que voy a mandar le voy a mandar una tabla plástica blanca una tabla plástica blanca que yo la tengo ya no lo creo que se acaba a comprar ya yo se cual es que le voy a mandar es una tabla como desea entonces Ramonita algo muy importante ajá no se fríe la verdura que se le echa no se le echa así se le echa ahí al caldo usted verá cuando empiezan es como si fuéramos a cocinar como como si fuéramos una bichuela exacto a mi me encantan las bichuelas con el sazón sofrito como vamos me che como vamos me che como vamos me che como vamos yo siento que le vamos a alzajar le da más sabor con el sazón sofrito si estoy acariciando bien esto porque también que oiga usted un verdugo cuando se empieza a hervir le ponemos este toquecito de vinagre en la rama le ponemos un poco de botequilla también eso le da suavidad mire mire Pancho Ramonita está tomando clases como si estuviera en infotec si claro oiga me la práctica que hace más de tuyo después sorprendo naranja después sorprenda Ramonita aquí con un chenchen que marque este territorio nosotros estamos allá observando el puerto plato vamos echarle tomatito yo por la mañana antes de irme vamos a sacar así entro a la mesa para que yo esté aquí sí 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 le comenté uno que está comiendo ahí usted hizo una paquete ahí que me me dio mi mención allá eh sí claro entonces el paquete ah pues va acá y lo comenté yo lo comenté que nosotros estamos estamos unidos porque somos todos juntos aquí claro que sí yo siento que hay que echar otro poquito de agua te la cocinera ¿está ponando yo? cuando vayamos allá ¿está bonita? ¿está bonita? ¿está bonita? ¿es está bonita? no la sacando mamá tu mamá ¿está bonita? ¿está bonita? vamos a sacar entonces porque el modelo está nuevo cuando está haciendo ese trabajo así me acuerdo de un ser querido si del ser más especial ajá ¿te mamá? yo no tengo y usted cuenta tú tienes también mi madre mi madre dice que la llama Se pela así, que no se le pida toda la cacara. Ok, ¿qué querés hacer eso? Un trocito, un trocito, cacara. Trae su carita, ¿verdad? Trae algo también a cacara. Trae algo también, trae algo. Se pela primero que en él, y después se echa el palo. No, ella llora y lo voy a echar todo. Cuando empiece a ir, le echar el palo. Ese palo es bueno, a veces se está atrás. ¿Quieres verla para el palo? No, sí, para el palo. Este es el azúcar. Ah, no, este es el azúcar. Si usted va a degustar y va a decir qué le ha parecido este a los demás. Che, mire, evalúe a esa doña ahí, a veces ella está cocinando bien. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Bueno, estamos esperando a que hierve el agua para empezar a echar los ingredientes. Aunque ya lo podemos ir mezclando. Eso va con buena pinta, sí. Miren, ya ustedes vieron lo que tenemos aquí. Ay, dos cebollos, ya tengo un pico. No, no, Chef. Una mantequilla ahorita cuando está acá. Sí, claro. Ay, Chele está dando clases hoy aquí. Señores, estoy en una lava. Él no ha hecho mucho sunshine, ¿no? Estoy contento. No mucho ingeniero. Ay, él no ha hecho mucho, mi mamá es que siempre se lo hace. Le voy a echar un toquecito más de style. Señores, ya hemos picado la carne. La carne está picada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a sazonar, a lavar la carne, perdón. Lo primero que hacemos es un poco de agrio de naranja. Ahora, decimos aquí agrio de naranja, pero lo verdadero es zumo de naranja, jugo de naranja. Vamos a la ventanita, a lavar nuestra carne. Vamos a sazonar nuestra carne. Vamos a sazonar nuestra carne. Vamos a sazonar nuestra carne. ¿Usted va a sazonar con mostaza, Ramonita? Ramonita, usted sabe que la mostaza le cae bien, bien al cerro. Bien, bien, excelente. La mostaza al cerro, mire. Le cae. Le cae fundamentalmente bien. Miren, le vamos a agregar aquí unas hojas de la oreja, a esa carne. Y le vamos a agregar oreja. Vamos a ponerle oreja. Le vamos a poner pimentón dulce. Se le puede llamar paprika también. Y le vamos a agregar un poquito de pimienta. Pimienta. Le vamos a agregar también un poquito de sal. Los vamos. Y le voy a agregar una harina. Vamos a agregar. Y mezclarte aquí una pizca de pata de tomate. Y un poquito de vinagre. Le vamos a agregar un poquito de vinagre. ¿Y vinagre? Sí. un poquito de vinagre le vamos a poner aquí una sazón agres de naranja también y por qué no ajo tenemos ajo licuado que le vamos a poner el aceite a cajero, cajero está caliente el chorro de aceite y vamos a caramelizar un poco de azúcar agrégueme ahí un poco de azúcar puede ser un poquito más le doramos azúcar le vamos a agregar una vez que el azúcar esté dorado le vamos a agregar patas de tomate ahí más y vamos a agregar bastante amorita vaya muy lindo lo que pasa con esta cocina esta cocina está buena esta cocina está buena maravilloso que tiene sacar simplemente acabando de echar al caldero sin estar cocida porque eso es lo que buscamos con nuestro contenido que se vea la originalidad de las cosas la bonita que usted hoy se honra con la presencia de Cesarín en su cocina dígamele mi gente de la cocina de Ramonita mi gente el objetivo el objetivo fundamental ahora es mover mover para que la carne no se pegue en el caldero y vaya salteando lentamente y vaya salteando lentamente cocinando lentamente le vamos probando el sazón que vaya quedando bien y vaya salteando que bueno miren así le echamos la verdura para así retirarse el chen chen a mí me enseñaron a hacerlo así señores entonces le vamos a agregar un toquecito de azúcar no que quede dulce ella quiere que yo le pique los vegetales porque ella quiere verlo picando siempre el tiempo es algo lo fundamental para esto porque no quiere usted saber las tantas veces que yo me he cortado mire a la brisa señora yo lo que tiene que tratar de que el dedo quede que el cuchillo vaya rozando ahí solamente porque mire me ha cortado tantas veces que no queremos tiene su sazón en la bichuela que te va a cocinar su bichuela vamos a vamos a ver aceite sí 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 pero la cocinera de la cocina de suya porque hoy yo voy a comer bichuelas de su mano y vegetales la cocina de la cocina de suya no lo que usted diga no lo que usted diga me voy a ir por acá Dígame que me dejaron una naranja agria. Sí. Ah, venga, que esta va para el chenchen. Ay, 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 ay. Y le vamos a agregar unas cositas de la oreja. Ajá. Y le vamos a agregar el toque de orégano. Y la salsa, ¿se la va a agregar ahí? Sí, agréguenle tu salsa ahí, Ramonín. Señor Che. Agua, Ramonín, ahora. Amor. No se le puede salir a la misma visuela. No tiene mucha visuela, no vamos a ver más. Será que no tiene mucha agua. Venga. Es más grande. Sí, pero se le puede concher de agua. Venga. Habichuelas, Ramonín. Habichuelas. Habichuelas. Ramonín, el chenchen, va con mucha habichuela. Si hay mucha habichuela, habichuela hasta acá. Ahí hay más allá. Jajaja. Aquí le huele un poco. Sí. Vamos a llenar el caldera. Ah, pues ya no le echen más porque se va a llenar cuando le echen. Así mismo. Sí. Porque esto es un trabajo hoy en colaboración. Y venga para acá para que veáis. Esto es en unión de estombo. Entonces, vamos aquí. Vamos allá Ramonita ahora. De vinagre de naranja. Eh, señor chef, traiga el chenchen que ahora lo vamos a echar. El maíz. ¿Eso no le echa salsa, chef? ¿Y para dónde él me trae salsa por ahí? Jajaja. ¡Ay! ¡Mire, mire, mire! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El maíz! ¿Cómo te apruebo? ¿Te apruebo? ¿Te apruebo el que yo? ¡Ah! Yo no me quemo, eh! ¡Ay! ¡Pero eso está bueno! ¿Sabe bueno? ¡Ay, sí! Déjeme ver si con el toquecito de la velagre que le eché. Es el toquecito de anís. Uh-huh. Entonces... Pero así está que no, manito. Este es... nuestro platos tradicionales de nuestra tierra. Sí. Chen Chen, al estilo... la comida dominicana del campo. Pero con un toque de cesarín y jamonita. ¡Ay, Dios mío! asi mismo. El cardero aguanta todo jamonita. Ven para ayudarte, mañeta. Ese es muy para mí. ¡Excelente! Con esa agua que tiene, excelente. Sí, porque mira, ahí me va a quedar... Muy mojado, no me gusta así, me gusta que quede bien. Mira ahí dejamos que eso hierva. Cuando ya esté casi seco, entonces vamos a poner un poco de mantequilla. Como ustedes han visto, no le hemos agregado aceite ni nada, sino que vamos a poner un poco de mantequilla. Aquí está la mantequilla que le da suavidad al chinchero. Entonces recuerden que la originalidad de este plato es porque tiene candela arriba y chinchero. Así le vamos a poner. Entonces recuerden que la originalidad de este plato es porque tiene candela arriba y chinchero. como vamos cuénteme aquí vamos dándole una movilita la bichuela que está cocinando la monita pero como somos un equipo no se la puede dejar dañar más agua con ella ramón y está esa visión miren nuestro cerdo ese cerdo está bonito de verdad le vamos a agregar otra cajita más de la hora de otro poquito más de orégano porque el cerdo el orégano le viene muy bien es una piscina este es un jacuzzi pero ni bañando no se sale el agua ese sartén está acostumbrado con esto miren ese cerdo como va y yo tengo una piscina de carne de cerdo jajaja mi papacito bendecido por el señor y y ah Ramonita, ¿qué le parece el cucharón que le trajo la cocina de Cesarín oficial? Aquí vamos, que le vamos a agregar todo esto ají, hay verde, hay amarillo, aquí le estamos agregando el buquegarni de recaíto, es un término francés, aquí estamos usando la cebolla, la media cebolla y un pedazo de ajíto, pimiento rojo, pimiento amarillo, aquí el verde y buquegarni de recaíto. Cilantro, como le decimos nosotros, vitén. Permítame, Ramonita, saludos. Mira, maestro, lo que está haciendo Ramonita hoy. ¡Guau! ¡Pancho! Aquí estamos. ¡Pancho! Aquí estamos. ¡Pancho! ¡Pancho, aquí estamos moviendo, aquí, miren! Estamos moviendo. Miren lo que está haciendo Ramonita hoy. Aquí estamos, miren. Miren lo que están haciendo, miren Pancho, miren Pancho, déjeme darle seguimiento ahí. Miren cómo se van a deleitar los seguidores de la cocina de Ramonita. Una habichuela, miren, una habichuela que tiene. Ok, ok. Una habichuela que tiene, que tiene en realidad los ingredientes que necesitan para, para, para degustar, cómo es. Miren, miren, esas son las habichuelas, el jacuzzi de habichuelas de Ramonita, con el toque de cesarín. Con el toque de cesarín, así. Aquí tenemos un jacuzzi. Y este es la piscina de cerdo de cesarín, pero con un toquecito de Ramonita también. Sí, sí. Esto es así. O sea que esa, 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 esa mezcla, esa mezcla va a ser, va a ser hoy. Bueno. Un espectáculo para, 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 para degustar. Como dice un amigo mío, Ramonita, que lo tengo cerca, estómago prepárate. Preparate, estómago. Preparate. Preparate. Que donde te juntas dos se te la sigan en Ramonita. Bueno. Son monistas, se va a hacer algo hoy. Cuando te juntas dos se te la sigan en Ramonita, eh, pero parate, estómago. Se va a comer. ¿Vivop tiene la cartilita Ramonita? ¿Estás por ahí? Sí. No me lo tengas muy lejos hoy. No, hoy la tiene la doña. vamos a ver la cocina dominicana del campo de la comida dominicana del campo pero con un toque de cesarín y de ramonita no yo le estoy viendo un toque a eso como que como de como de esa brochura pancho dijo que había comido yo creo que va a llenar las expectativas a mí oiga definitivamente me lleno de orgullo preparar este plato para nuestros seguidores en el día de hoy déjelo que se recuerde su tiempo del campo sin cuchillo bueno arriba y abajo arriba y abajo ramonita entonces usted no lo había hecho así nunca pues ya te va a aprender para que los seguidores suyo vengan a comerse eso tenemos un menú adicional eso es rico porque te digo algo uno compra uno compra un cajón de maíz siempre un conozco y tiene su maíz y hace su chen chen si la si la si la piña se pone agria pues uno tumba su pay de coco y compra su hechita y no pasa hambre entonces entonces eso es bueno aprender manito ya no le pongamos porque el papel fue el caso hondo porque pueda dorar manito llévese ahora ahí le vamos a pilar el candela le vamos a poner el candela busquen la pará hay que ponerle algo para que apri como todito los tizones los puedo poner arriba también esa es la parte que me gusta de ramonita ramonita es única de todo terreno esto también es parte de recácer de una parte social entonces mire aquí vamos a trabajar ahí como 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 yo digo eso el chipoteo mire eso colorido como es la caña y como es colorido es que les es que les es que les es que les para la pone aquí señores mire esas son las habichuelas de ramonita el toquecito de cesarín yo la voy a la voy a probar la voy a probar la voy a probar la voy a probar mire es el cesarín eh Ramonita el toquecito de cesarín el toquecito de cesarín está ahí es el toquecito comenta por ahí que la moneta le va a decir que la moneta le va a decir cuál es el toquecito último que se salió le echó a esa habichuela ella le va a decir en los comentarios mirela ahí ya eso está listo ahí la habichuela lista lista para comer vamos ahora a terminar la carne de cero guau 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 no necesita un probador ahí sí que está bonita hay un probador especial te va a probar a probarlo Si, echame un poquito para que pueda probar. Tenga, tenga. Pruebele. ¿Y el salsa que va a probar? ¿Usted echó agua fue ahí? Métale carne ahí, mi querido, métale carne. Pruebe, pruebe. Sí, ahora sí. ¿Quién prueba salsa? De yo probar el agua. Vamos a ver los toques. Vamos a ver los toques. Que falta sabor ahí. Espera que te evalúe el probador, a ver que te dice. No, no falta sabor, yo sé que falta sabor. Es mejor de que yo ahí. ¿Él sabe lo que va a hacer? Falta sabor. Sí, porque echame mucha agua. ¿En los medios? Falta sabor. Ahora yo creo que quiero que eso me hierva un poquito. Para concentrar esos sabores ahí. Venga, venga, venga. 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 M onda este paja, muchacho. M onda este paja, muchacho. Llauca es que, a ver, que veo routine soto. Que tengo un rato de paja bekommt esta grande. M onda este paja? A él no te va ala, que tampoco se la hermanda nunca. No, nunca, hoy. J coordinate, como que va ese chengchen? Señores. M denezcasad kryperes y patas organizadas. Esto lleva candela arriba y abajo. Me preguntan, ¿por qué ese fuego arriba? Candela arriba y abajo. Quiero un fuego prendido. Se va a quemar chen chen, se salen contra esa candela. Porque el resultado que yo quiero... El resultado que yo quiero, ustedes lo van a ver cuando yo destape esa candela. Lo grande es que nadie lo quiere cuidar. ¿Qué hacemos si hay chen chen? Pancho, ¿qué estamos preparando ahí? Estamos condimentando el aguacate, mi hermano. ¿Le vamos a agregar? Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva, un agrio de naranja natural de aquí, con un poquito de sal molida. Usted sabe que ese es el... Aquí cada quien tiene su toque. Eso va a permitir que el aguacate se mantenga en su color natural y no se ponga negro. Exacto. Con la mano no. Señores. Ay Dios. Estamos... Ya en la fase final. Ramonita, ¿por qué usted se quema? Estamos en la fase final. Miren. A esta... A esta majestuosidad... de preparación que tenemos aquí. Le hemos dado... Le hemos dado... Le hemos dado... Un tiempo de una hora. Y en este momento es que vamos a detapar. Vamos a ver. ¡Wow! Entonces, miren... El objetivo de esto... El objetivo de esto... El objetivo de esto es este. ¡Wow! ¡Qué belleza Dios! Por eso es... Candela arriba... Y abajo. Y abajo. Este es el chenchen. Así quedó. Así quedó. Miren. Ay, pero que Dios bendiga la mano que hicieron esto. Porque esto está bello, Señor. Así es. Y eso está. Pero esto ha tenido más ale, más fuego. Así es. Soplo, soplo, soplo. Pero miren qué lindo. Ramonita, miren ahí cómo está el chenchen. Esto es para acompañarlo con aquella piscita. Y aquella... Ese es... El resultado... La carne habitual. De ese plato típico de mi pueblo. Mira para acá para la foto. El chenchen. Ese es el resultado de ese plato típico de mi pueblo. San Juan de la Maguana. El chenchen. ¡Wow! El chenchen del sur. Miren qué bonito. Miren qué crujientico está. Bonita, Vigardo. Vigardo Ramonita. Y vamos a degustar. Pues nada. Ramonita. Estoy agradecida. Muy agradecida de estos ches que han llegado a mi casa. Para enseñarme a cocinar el chenchen del sur. Así es mi gente que ya ustedes saben. Cuando quieran su chenchen me lo pueden pedir. Y pueden venir a confianza que lo vamos a cocinar. ¡Ay! ¡Qué compromiso! Entonces mi gente mire. Ya usted sabe. Como le decía mi hermana de la comida dominicana del campo y la cocina de Ramonita. Este es el resultado final de este plato que amamos tanto porque es típico de nuestra región sur del país. San Juan de la Magua. Y aquí lo hemos preparado. Y miren el resultado. Lo lindo que eso quedó. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí en la cocina de Cesarín oficial. En la casa de Ramonita en Altamira. Sí. Lo hacemos así. Así es. Y ahora usted va a ver cómo lo servimos. Así es. La comida dominicana del campo y con el chef Cesarín. Así es. Que compartan este video. Comenten. Y aquí estamos. Para que cuando quieran venir a disfrutar de un rico chenchen. Pueden venir. Así es. Que bendiciones. Bye bye mi gente. Bye bye. Bye bye. Señores mi gente. Este ha sido el resultado final del capítulo de hoy. Aquí en la cocina de Cesarín oficial con Ramonita y la comida dominicana del campo. Para mí ha sido un placer más que un honor llevar este contenido a todos ustedes. Les invito a que se suscriban en nuestro canal. Le den like y compartan con sus amigos esa maravilla de contenido. Porque de esa forma vamos a estar semana tras semana compartiendo video nuevo para todos ustedes. Así que le queremos abrazo desde aquí. Y será hasta una próxima ocasión en que nos encontremos en la cocina de Cesarín oficial. Sígueme la Pancho. Sígueme la Pancho. Sígueme la Pancho. Sígueme la Pancho. Tú vas a tener la nariz. No vaya a terminar. Según vaya terminando vaya dole. Pancho. Eh. Usted. Ramonita no le quiere servir manito. No. No. Usted quiere. No. 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 Hoy le vamos a servir a Pancho. No. No. Ah pero mira como es que SHO eh... Que hay acá todo... Como no todo. ¿Eso y como que el arroz? Tuve, que el arroz. Así se símore. Pancho. Question. So is Granger. Entonces de arriba es el jonray. Entonces de arriba es el jonray? He le va pondiendo un poquito para la narraba. Un fondo. Así se sílva el chencho. Yo le voy a servir ese poquito. Au einen Renanger. Si de que. comprendo que no está bien servido todavía es como flojo de brazos y como que se le cansa el brazo metele carne a Pancho en ese plato entonces mire el toque no tiembre ahí no tiembre eso se sirve el balón de Pancho está jugando con los riñones eso se sirve así no tenga miedo se había escuchado eso yo Pancho dije que el balón suyo está jugando con los riñones y lo manda para allá yo recuerdo wow así que queda bien calciado Pancho le gustan los cueritos eso se sirve así Pancho mismo se le cae en ese plato no tenga miedo como eso eso se sirve así Pancho mismo no tiembre con la carne no tiembre hombre entraña el salsa ahora tienes los platicos del campo buen tiempo ahí mire Pancho eso se sirve en nuestro estómago eso se sirve así tú estabas medio jodón yo solo platico del campo yo no sé a quién le gusta comer esos platicos ay me encantan cuánto tiempo mire eso así se sirve el chen chen claro no solamente en la cocina de cesarín oficial wow si no en el sur entregale ese plato a su dueño ese plato entonces este es para yo probar el chen 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 se en el sur de primero ay Pancho cuidado que sea caliente ajá yo tengo un sistema duro también un sistema de enfriamiento fuerte una quilla hidráulica y tengo el sistema de enfriamiento uuuuuuuu ya yo lo tengo ya no ve me pasó el sistema de enfriamiento ok ok vamos aqui vamos aqui vamos ahi ya va de su veredicto... se suplíme eso bien que no quiero que se me queme asome para entre y para afuera está muy dispensa de vivir que qué tal nosotros eso está como es en la cocina dominicana del campo ricos 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 todavía comida o no me dijo estómago y me dijo que estaba medio el otro día